Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy, las novedades editoriales de noviembre del 2020. Con el confinamiento que tuvimos en primavera, el tema de las novedades editoriales está un poquito loco, porque noviembre, que suele ser un mes bastante light ya, poca cosa sale en noviembre, pues tenemos algunos lanzamientos muy, muy buenos, de esos que estoy deseándoles, así de claro lo digo. Irregulares, porque hay editoriales que sacan poca cosa y otras como Planeta y Ediciones B, que sacan cosas que dices, quiero todo, quiero todo. A tanto no se puede. Pero eso, muy, muy buenas. Así que, atentos, que ahí vamos con ellas. Y empezaré por la que seguramente sea una de las novelas más vendidas, siempre lo es, en el mes de noviembre, y diciembre, y enero, depende cómo vaya la cosa. Se trata de los Premios Planeta 2020. Premios Planeta que ha sido para Eva García Sain de Urtúricón, con Aguitania. Después del éxito de la trilogía La ciudad blanca, aquí se va a una novela totalmente histórica. Bueno, digo totalmente, yo no la he leído todavía. Salen el 5 de noviembre las dos novelas de Planeta, el premio y la finalista. Lo digo porque es una novela que nos va a hablar de Leonor de Aguitania, de su boda con el rey Luis VII, y de cómo ambos venían de unos padres que habían muerto envenenados. De ahí, que tuvieran dudas de si no estaba la misma mano detrás de aquellos asesinatos. Una reina muy famosa, Leonor de Aguitania, mucha historia con ella, y su empeño fue en averiguar y descubrir quién había asesinado a sus padres. Por eso digo que, siendo una novela histórica, muy histórica, pues puede tener sus componentes de novela de misterio, negra y demás, porque asesinatos hay. Bueno, claro, que en la edad media no encontrar asesinatos es difícil. Muchas ganas, muchísimas ganas tengo de leer esta novela. Un océano entre tú y yo, de Sandra Barneda. Normalmente el finalista suele ser el premio mediático, porque Sandra Barneda, yo la conocía como escritora, aunque no he leído nada suyo, pero por lo que es muy conocida es por ser la presentadora de La isla de las tentaciones. Ni he leído nada suyo, ni he visto La isla de las tentaciones. Así que no puedo hablar ni juzgar. Como autora sí, porque tengo referencias de ella vía a mi hija, pero como no lo he sido yo, no voy a meter. Esta es la historia de una mujer, Gabriel, que vive en Barcelona con un amigo gay, que su vida está patas por hombro, está pasando por una crisis de identidad, no quiere ni seguir pintando, será cosa de los 40 años, ok. Y una mañana se despierta soñando que su madre la despierta para llevarla al coli. Un sueño que en cierta manera estará o no relacionado con una llamada telefónica que entra inmediatamente diciéndole que su madre está muy grave porque ha sufrido un ictus. La muerte de la madre llevará a descubrir una serie de sucesos que hace que tenga que replantearse toda su vida. Un libro que sin duda se va a vender mucho, que es muy esperado, es La ciudad del vapor de Carlos Ruiz Zafón. Son una serie de relatos que el autor tenía, un poco como regalo a todos aquellos que habían seguido toda la trayectoria del laberinto de los espíritus, de esa tetralogía. Muy variados los relatos. Aquí nos cuenta de un muchacho que decides hacerse escritor al descubrir que sus invenciones le regalan un rato más de interés por parte de la niña que le roba el corazón. Un arquitecto huy de Constantinopla con los planos de una biblioteca inexpugnable. Un caballero que tienta a Cervantes para que escriba un libro que no ha existido jamás. Gaudí navegando hacia una misteriosa cita en Nueva York. Relatos, algunos publicados por otros inéditos que se reúnen aquí y que todos los que hemos leído Ruiz Zafón seguro que estamos deseando leerlos. La mala leche de Hernán Álvarez. Esta es una novela gráfica que nos va a hablar sobre los dramas de la vida cotidiana. Muy mala leche, se dice cuando alguien está así como muy enfadado y muy geniudo. Y todo viene a cuento de que se decía que la leche que tú mamabas pues iba a determinar tu carácter. Y aquí vamos a tener cuestiones de la vida cotidiana, de las mujeres, contadas con mucho humor. El tigre nocturno, de Jansé Cho. Si fuera inglés diría Chu, pero como no es inglés no me atrevo porque esto es malayo. La verdad es que es una novela que tengo ganas de leer porque en ese recorrido conocéis de la vuelta al mundo con libros, Malasia no tengo ningún libro. Bueno, sí, podría hablar de Emilio Solgari, los tigres de Malasia, los piratas malayos. Pero aquí justamente es un autor malayo y que nos va a hablar sobre Malasia. Nos va a llevar creo que es el año 1930, en que una joven independiente está atrapada como aprendiz de costurera y por la noche como bailarina. Y en uno de sus trabajos le regalan un dedo cortado. Por otra parte, un joven criado chino de unos 11 años tiene un último encargo de su señor, que es recuperar su dedo, recuperar su dedo y enterrarlo con el cuerpo. Y para eso tiene 49 días para hacerlo. Oye, pues sería interesante conocer un poquito Malasia, de la mano de este autor. Un cuento de Navidad para LeBarrux, de Natalia San Martín Feñonera. La verdad es que apetece mucho leer un cuento de Navidad y este es un cuento de Navidad que le encargaron a la autora cuando estuvo allí en LeBarrux para podérselo pasar a los fieles. Y oye, qué mejor que para estas vísperas de Navidad que un cuento navideño. Es Pasa, Cupido for you, de Forges. Esta es la visión del amor contada por el gran dibujante que fue Forges. Y nos va a narrar del amor desde el punto de vista cotidiano. Y yo pienso en Forges y pienso en esas escenas de cama del marido con la mujer tan peculiares comentando prensa, periódico, noticias y demás disparates en la cama que poco tienen que ver con el tema sexual. Por cierto, pues esto lo que nos presenta es Pasa prácticamente para las fiestas de Navidad porque salía a finales de noviembre y sí, hay mucho fan de Forges, entre los que me incluyo. La leyenda de la peregrina de Carmen Posadas. La peregrina no es una mujer. Bueno, puede serlo, pero la que hace referencia aquí es a una joya, a una joya del Caribe, la perla, decían, seguramente más grande del Caribe que le regalaron a Felipe II, que estuvo con la monarquía española hasta que con la guerra de independencia fue camino de Francia. Una perla que, entre otras cosas, fue el regalo que le hizo Richard Burton a Elizabeth Taylor. Una perla con muchas aventuras y muchos viajes detrás. Y es en un objeto, en esta perla, en la que Carmen Posadas ha querido contarnos toda una historia. La hija del rey, de Luis Fein. Esta es una historia que arranca en Ligtif, en Alemania, en el año 1930. La hija de un periodista, un periodista que es un farofo del nazismo, que está escalando puestos, y ella quiere triunfar también en este régimen. Pero un día se encuentra con Walter, rubio, de ojos azules, que le salvó la vida cuando era pequeña. Solo tiene un pequeño defecto, que le va a complicar la vida y los pensamientos. Alguien lo tenía todo muy claro. Walter es judeo. Y eso no cuadra con este nuevo régimen en el que ella quiere triunfar. Os decía al principio que Ediciones B tiene un remate de año buenísimo, porque el 5 de noviembre se publica Rey Blanco, de Juan Gómez Jurado. El fin de una trilogía que arrancó con Reina Roja, que por cierto ha sido seguramente de lo más vendido durante el confinamiento, que fue de lo más vendido en todo el año pasado, pero no lo perdáis, que en noviembre salió la continuación, Loba Negra, y desde entonces se mantiene en el top 10 de novelas más vendidas. Es impresionante, ¿eh? Pues ahora, Rey Blanco, la culminación de esta trilogía, que sin duda también será muy vendido este libro. Y yo espero, porque a mí el principio Reina Roja es de las novelas que yo no he parado de recomendar, con Loba Negra la novela estaba bien, pero le ocurre lo que ocurre con muchas trilogías, que el segundo se queda en medio, evidentemente, pero con muchas cosas por rematar, y además tenía un final que decías, no me dejes así, por favor, que te lo dejaba todo en vino, pues. A ver, yo espero que el remate sea tan espectacular como fue el comienzo. Y nos dice la editorial, un pequeño diálogo. La reina es la figura más poderosa del tablero, dice el Rey Blanco, pero por pedrosa que sea una pieza de ajedrez, nunca debe olvidar que hay una mano que la mueve. Eso ya lo veremos, responde Antonia. El final es solo el principio. ¡Qué ganas! De verdad, ¡qué ganas! Espin Nulo, de Rubén y Juan Ramón Azorín. Estos hermanos que son, dentro del thriller científico, de los más vendidos en online. Y aquí nos van a traer una historia de dos científicos que trabajan en el CERN, en el acelerador de partículas, uno de ellos está entregado plenamente a su trabajo, y el otro, hombre, trabajo sí, pero que la novia tiene que estar con ella. Y se verán envuelto con este acelerador en un mundo de universos paralelos, de intrigas, vamos, un thriller científico. El nido de la araña, de María Freisa. Una madre dispuesta a todo con tal de salvar a su hija. Esta es la historia de Cati, una madre que decide aceptar un trabajo porque es la manera de resolver sus problemas económicos, y de poder criar a su hija sin problemas. Pero lo único que va a conseguir es meterse en problemas y su hija ser secuestrada. Pero ella está ahí para solucionarlo, o intentarlo. Un domestic noir. No morirás. De Blas Ruiz Grau. Se ve que este mes, el 5 de noviembre, se dedica a ediciones B, a liquidar las trilogías. Porque No morirás es también el fin de una trilogía. Aquella que empezó Blas Ruiz, con No mentirás y No robarás. Y ahora No morirás. No he leído las dos anteriores, pero sé que aquí continúa, y tiene ya por fin el remate, el duelo entre el asesino y entre el policía. Los que habéis disfrutado de las dos anteriores, que creo que están francamente bien, lo que pasa es que, por circunstancias, no empecé con una y no he seguido, la disfrutaréis. Destino nos trae El lenguaje secreto de los libros, de Alfonso del Río. Alfonso del Río me sorprendió muy gratamente con su primera novela, con La ciudad de la lluvia, que no es otra que Bilbao, o una novela con su toque histórico, su toque de novela de aventuras, con su toque de novela negra, novela de abogados, o sea, reunía una serie de características que hacían que te la leyeras de un tiro. Así que, tengo muchas ganas de leer, de leer esta nueva incursión, la novela, que por cierto, ha tardado en escribir bastante menos años que la anterior, todo hay que decirlo, y nos va a llevar a vivir unas aventuras entre Bilbao y Oxford. Ahí se va a mover la historia. Entre 1930, 1961, por ahí, entre esos 30 años, de un sitio a otro. Muy relacionada con los libros, porque un rico hombre de Bilbao, un rico industrial, parecía que había perdido toda su fortuna, pero 30 años después, la hija cree que en un libro que ha recibido de él, está el secreto para encontrar parte de aquella fortuna que en su día tuvo. Él, que escribió este libro, y están de por medio las figuras de Tolkien y de C.S. Lewis. O sea, que vamos a tener aquí un poquito de literatura. De ahí viene seguramente el título de la novela. De suma de letras, uno de los libros que todos los años, por estas fechas, espero con muchísimo interés. La suerte del enano, de César Pérez Gellida. ¿Qué es esto de la suerte del enano? Lo dice directamente en las primeras páginas. La suerte del enano. Ir a cagar y cagarse en la mano. Eso parece que tiene alguno de los protagonistas de esta novela. Una novela que ya os digo que es independiente, lo que no puedo saber, no tardaré mucho en saberlo, si es autoconclusiva o forma parte del inicio de una nueva serie. Es cierto que recoge, retoma uno de los personajes de la saga de la serie de Ramiro Sancho. Concretamente, la inspectora Marta Robles, que aparecía en el caso de Sarna con gusto. Yo de ella no me acordaba absolutamente de nada. Pero bueno, ella va a ser la protagonista de esta historia. Una historia que tiene como varios frentes. por una parte el asesinato de una anciana, un asesinato sanguinolento y no hay pistas. Y por otra parte el atraco al Museo de Escultura de Valladolid que han hecho unos ladrones mediante un butrón. Todo esto mezclado y una novela que promete estar muy interesante. Yo he leído al principio. César Gellida en estado puriur. Si no te gusta, no te gusta. Pero si eres quellidista, ya sabes, para el 5 de noviembre. Otra novela de Plaz y Janés a la que tengo muchas ganas. Mujeres del alma mía de Isabel Allende. Una novela, un libro diferente en el que hace un repaso al feminismo, a las mujeres que han formado parte de su vida, a aquellas que han luchado, Paula, su hija, por ejemplo. Y es una novela muy, muy íntima de Isabel Allende que como siempre nos contará 20.000 batallitas de su vida, algo que ya ha hecho en algunos dios, por ejemplo, en el de Paula que en el fondo no paraba de contar su vida. Y algo que podemos ver presente, estará aquí también, en todos los libros de Isabel Allende, es la infinita pasión que tiene por la vida, por vivir. y en los últimos libros se ve además como la edad no es un obstáculo para poder y tener que seguir disfrutando de la vida. Ese es el mensaje de Isabel Allende. Por cierto, también reedita Inés del alma mía, también por esas fechas más o menos, aprovechando sin duda el tirón de la televisión que ya sabéis que está en el que se ha hecho en la televisión como serie. Creo que es en televisión española, pero de eso ya no me hagáis mucho caso. La habitación de las mariposas de Lucinda Rilley. Esta es la autora de Las Siete Hermanas, un libro con el que ha vendido ni se sabe. Y aquí nos va a llevar a la campiña inglesa, nos va a llevar a una aposi, a Aposi Montagüe, que ya se acerca a los 70 años y todo lo que ha sido su vida, la gran mansión que ha disfrutado tanto, ve que sí o sí la tiene que vender porque aquello ya está siendo una ruina y no la puede mantener. Y entonces aparece su amor de juventud y antiguos secretos que estaban ahí salen a la luz. Muy british esta novela. Todos los hombres deben morir. James Kieber. Vamos a ver. ¿En qué serie seas hombre o mujer, muere hasta el apuntador? Ahí, ahí, ahí. En Juego de Tronos. Pues esta es la novela o el libro, mejor dicho, sobre Juego de Tronos. No. No es que va a ser un nuevo capítulo, ni un remake. No. Aquí lo que nos va a hablar es cómo se luchó, se trabajó para conseguir llevar algo que parecía impensable a la pantalla. serie de libros de Juego de Tronos. Y eso es lo que nos va a contar esta novela con muchísimas anécdotas del rodaje, de la grabación, de la preparación, del todo para los fans de Juego de Tronos y de la serie especialmente. Alfaguara nos trae El manto de Marcela Serrano. Nos dice que este es un libro conmovedor sobre el duelo. Y de duelo va la cosa porque es un libro muy autobiográfico, un año de la vida de la autora, el duelo, el caos, la bomba que supuso en la familia la muerte de su hermana. ¿Cómo asumirlo? Esto es precisamente de lo que va a hablarnos este libro. Grijalvo nos trae La estación de las tormentas de Charlotte Link. Esta es una mujer, yo he leído alguna cosa de ella, básicamente escribe novelas de suspense, intriga, pero aquí es el comienzo de una trilogía que arranca en el año 1914 que nos va a hablar de la lucha de una mujer por su supervivencia en tiempos de guerra. Esto es una serie que ha vendido un millón y medio de ejemplos en el extranjero y ya digo que aquí esta es la primera. De Maeva, el próximo año a La Habana de Chanel Clayton. Es la historia de una joven norteamericana que tras la muerte de su abuela decide ir a descubrir sus raíces a La Habana y eso nos lleva a La Habana de 1958 de una rica heredera de las plantaciones de azúcar y del triunfo de la revolución cubana. Salamandra nos trae el Icabog. Libro que se va a vender muchísimo porque es un libro de J.K. Rowley que está ilustrado por chavales por chicos que ganaron un concurso precisamente para eso para ilustrar esta novela. Os leo. Se acerca el Icabog un monstruo legendario que amenaza un reino y que pondrá a prueba la valentía de dos chicos. Una aventura sumamente original sobre el poder de la esperanza y la amistad y su triunfo contra todo pronóstico obra de una de las mejores narradoras del mundo. Bueno, de las mejores narradoras del mundo hace referencia a que ha vendido un montón de ejemplares con Harry Potter porque grandes narradoras conozco una cuantas, ¿eh? Y todo esto viene en una preciosa edición en tapadura ilustrada con las ilustraciones que os decía antes. Reservor Boats nos trae Sol de Sangre de Jonesbo. Me tropecé con este libro viendo otra cosa de repente lo vi y dije andad porque descubrí al ver esto que es la segunda entrega de una serie que se llama Sicarios de Oslo. Lo curioso es que yo había leído la primera Sangre a la nieve y no ponía nada de Sicarios de Oslo no ponía nada de que fuera una serie. Ahora he visto y la portada ya especifica Sangre a la nieve Sicarios de Oslo 1 Esta es la segunda entrega Primera era bastante corta esta es un poco más grande ojo he estado hablando de unas 300 y pico páginas y es una novela independiente diréis independiente y no forma parte de una serie sí pero creo que el tema será en personajes porque la primera entrega Sangre a la nieve era autoconclusiva o sea clarísimo clarísimo no quiero desvelar nada de esa novela acababa empezaba y terminaba en sí misma ahora lo que no termina es el mundo de Oslo el mundo del crimen y aquí tenemos un nuevo sicario y nos dice en la sinopsis que al norte de Noruega acaba de llegar un joven rebelde que huye de su pasado y dentro de su pasado es que nada más y nada menos se cargó aparte de la cúpula del crimen y no tiene futuro porque es un traidor ya que traicionó a uno de los reyes del crimen de Oslo una novela que nos va a hablar de la soledad y del extremo clima que tienen que padecer allí con ese sol que no brilla porque la noche es prácticamente eterna en algunas épocas del año para conocer un poquito Noruega y ver ese ambiente yo creo que esta novela es fenomenal bueno es que Hionesbo es un autor fenomenal que voy a deciros he dicho casi todo de él de Pamis es el custodio de los libros de Ricardo Costoya no sé si el libro se publica ahora en noviembre o ya se ha publicado se publicó a finales de octubre no lo tengo muy claro porque este libro el bombazo por eso también lo quiero traer aquí en noviembre va a ser ahora sobre el 15 más o menos de noviembre en la décima edición de la novela histórica Ciudad de Úbeda porque esta es la novela ganadora del certamen de este año una novela que nos va a hablar de libros de lo que suponen los libros de una época en que estaba a punto ya aparecía la imprenta tiene muy buena pinta esta novela y eso es todo lo que quería contaros hoy muchas gracias por estar ahí no sé porque en el momento de grabar esto hoy es martes y esto saldrá el domingo estoy a 21 seguidores de llegar a esos 5.000 tanto si he llegado como si no sobre todo si no suscríbete dale a la campanita para que te lleguen todos los vídeos y sobre todo muchas muchas gracias a todos los que estáis ahí una y otra vez y que habéis llegado a ser 5.000 poco más poco menos eso es que es difícil decirlo de aquí a 5 días nos vemos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!